hola qué tal buenos días miren cómo está amaneciendo y si se preguntan dónde es eso pues eso es en el aeropuerto de madrid suárez barajas estamos por llegar a lo que es el aeropuerto de madrid y si se preguntan qué es lo que hago acá tan temprano que he salido quizás el viaje más temprano en el que me despertado acá en españa es porque hoy se celebra el spotter day el spotter day es un evento que aena los aeropuertos nacionales y navegación aeropuertos españoles y navegación aérea es lo que significa aena un evento que aena realiza donde elige a algunos spotters de toda la comunidad de spotters de acá y les permite ir a espotear a lo que son las pistas del aeropuerto de madrid así que hoy voy a espotear desde las pistas del aeropuerto de madrid baraja es realmente un evento donde no no hay muchas personas elegidas y he sido elegido para poder asistir a ese evento y así que lo vamos a disfrutar de la mejor manera así que espero que al igual que yo puedan disfrutar de esta experiencia y puedan disfrutar de las tomas que voy a hacer desde las pistas del aeropuerto de madrid suárez baraja esa es la caseta de verificación de arena por ahí hay como lo pueden ver muchos spotters de los que hemos sido elegidos para este evento así que dentro de muy pronto vamos a poder entrar nos vamos a mover en unas jardineras hacia la 32 l que es la pista designada y listo a ver qué tal nos va bueno ya nos han dado nuestra acreditación por acá está y pues nos vamos directo a los controles de seguridad a los segundos controles de seguridad creo que son tres controles vamos en este momento que nos realizan todo para que nos puedan dejar entrar ya lo que deja las instalaciones del aeropuerto por allá no así se ve por ahí va una colita azul una colita azul de este euro control de seguridad pasado nos vamos a ir en estas jardineras que son provistas por para transportarnos dentro del aeropuerto las jardineras son como se le llama comúnmente a los autobuses que transportan a las personas en lo que son las y la allá adentro del aeropuerto entre terminales o entre algunos vuelos que tienen que no tienen una terminal asignada pues los transportan en estas jardineras vamos allá bueno ya nos están moviendo miren qué hermosa vista ya nos están moviendo para lo que es el final de la 32 l que es donde vamos a poder hacer las tomas donde vamos a poder escotear por allá pueden ver para cuello ya tenemos un vídeo desde ahí ahí está la torre de control tendría que hacer está la terminal de uno de uno de dos de tres ya por ahí se pueden ver algunas aeronaves y miren la verdad que es una vista impresionante entrando en escena y miren este guau todo el mundo tomando fotos y no sé una emoción grande lo que les parece ahí están haciendo lo que es la carga de equipos y todos los compañeros todos y miren esta belleza el aeroméxico Y acá tenemos otro Air Europe 제일 que podamos grabar scol los 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 Bueno, nos hemos detenido porque va saliendo en este momento justo frente a nosotros, por ahí va pasando un rayonero. Y recuerden que las aeronaves siempre tienen prioridad en toda esta área. Y nos vamos moviendo. Listo. Ya para ir a tomar piso. Increíble la velocidad. Parece que no se mueve rápido, pero... Y por aquí podemos ver otro Air Europa, un trimliner. Miren como se ve cuando están ahí reparando los motores, los están revisando. Ya preparando este aeronaves. Bueno, ya estamos en las pistas. El Iberia A330 procedente de Caracas. Despegado hace 8 horas 15 minutos. En el siguiente aparecerá un Boeing 787 Dreamliner, proveniente de Dallas. American Airlines. Se viene el cuerpo de bomberos del aeropuerto. Un A350 de Iberia. Un A350 de Iberia. Un A350. EIRO LNGOS. Con el Iberi del equipo de rugby de Irlanda. A350. Son las 10 de la mañana y así es como se está viviendo el spotter day. La verdad se siente muy bien estar entre tanta gente que se le está hablando de aviones, aviones y más aviones. Como niño en juguetería. Ahí podemos ver a los spotters en su ambiente natural. Disparando sus cámaras a cada avión que tenemos la oportunidad de ver. Oigan los motores de SA330. Desde Rio de Janeiro, Brasil. Hace su aparición en escena el 767. Boeing 767. De United Airlines. Desde Nueva York. New York. Miren. Uff. Y ya está en aproximación. Un A340. Bueno, los aviones de cuatro motores me gustan mucho. A las doce y media aproximadamente. Uff. Oigan esos motores en reversa. A las doce y media aproximadamente. Viene un 747. Esperemos que no se retrase mucho. Y a eso de las doce. Viene el IL-96. El Illusion de Cubana. Que también es de cuatro motores. Llegó el 747. De Corea. Pero aterrizó en la 32R. Venía de Viena. Así que no lo pudimos ver. Pero acá está el A340. Plus. Plus Ultra. Desde Caracas. Cuatro motores. El 747 de Korean Air. De cargo. Ya está por llegar a lo que es la terminal de carga. Y lastimosamente este es lo más cerca que lo vamos a ver. Ya está taxiando. Y se dirige a lo que es las terminales de carga. Vamos a capturar a este ATR que viene por ahí. Muy bonito. Y vamos a ver si sale esta pequeña. A simular un animal que está por ahí. Paseando. Y miren. No sé si se logra ver. Pero ya. Ya está saliendo. Aquí. Bien. Uh. Que tal? lista para casar bueno, los niños están desesperados porque han hecho cambio de pista bueno, todavía no sabemos abortaron un aterrizaje y no se sabe si es que están haciendo revisión de pista por algún impacto o algo no sabemos todavía ¿qué es lo que ha pasado? un A330 de Air Canada muy bonito el 747 de National que ya está a punto de partida y bueno, la configuración se sigue manteniendo vamos a seguir teniendo los aterrizajes en este piso bueno, el Max el 747 Boeing 747 de National Airlines desde Chicago el 787 de Panamá el 787 de Panamá y con viento un poco cruzado aterrizó rápido no quiso no quiso no quiso alargarlo más y aquí otro 787 de Air Europa y aquí otro 787 de Air Europa bueno, ya estamos saliendo de las pistas y miren esto aquí están los intrusos del aeropuerto ahí están encerradas las cigüeñas que se han colado en las pistas y las tienen ahí para liberarlas y las tienen ahí para liberarlas en otro lado y por acá hay unos modelos en desuso, en desguace para la práctica de los bomberos y vean a quién tenemos acá y vean a quién tenemos acá El majestuoso B747 El majestuoso B747 Están haciendo una revisión a un motor de ese World2Fly Estamos dando vueltas realmente para poder apreciar varios aviones Vamos a ver un Turkish Airlines que está llegando Están bajando los pasajeros Un recorrido de lujo Y así se puede... ¿Se ha colado antes de haber metido por aquí? Un recorrido de lujo Están bajando los pasajeros Están bajando los pasajeros Están bajando los pasajeros Están bajando los pasajeros No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.